¡Sí, mi amor! En esta tarde de bellezas, tenemos a dos que están más bonitas. En primer término, chicos, un silbidito para las chicas. No saben silbar ya. No saben silbar, ellos se van de frente al otro asunto. A nuestra queridísima Edith Bar, la primerísima Edith Bar. Y a nuestra Yuli Freu, más conocida en el mundo criollo, como Julia Freu. No, pues es Yuli, no queda. Tú me has rebautizado, querida Bartola. Gracias por estar acá esta tarde, donde tú nos has reunido en esta travesura maravillosa de revalorar a nuestro caballo peruano. Y me siento feliz por eso. Yo creo que es un momento único, especial, porque es la primera vez que estamos todas juntas. La idea original de grabar el disco, porque esto parte de un disco que se llama Criollismo a paso llano, fue de Lucy y de Willy, de cantarle al caballo peruano a paso. A mí se me ocurrió que todas fuéramos mujeres y que fuéramos todas las que estamos, junto con el promotor, el gran promotor, que es la asociación del caballo peruano a paso de Mala. Entonces, a ellos el agradecimiento también, y a cada una de ustedes, porque veo y siento que cada vez que estamos juntas somos muy felices, más felices. La sonrisa de irnos a cambio por nadie. Es que debemos estar así siempre, Julia. Siempre debemos estar juntas, debemos estar unidas. Y debemos estar dándole homenajes a quien homenaje merecen. Para mí es un regalo poder estar contigo en el escenario. No es la primera vez que estamos juntas en el escenario. No es la primera vez que vamos a cantar juntas, pero me nace del corazón, como diría Juan Gabriel, rendirte este homenaje en vida, estando tan bien, estando regia, siendo maestra de todas. Y parece la menor de nosotras. Y te creemos tanto, de verdad. Gracias, Julia. Parece la menor de nosotras. Parece la Benjamín. No, no, Edith, usted es la que primero hizo ese tema maravilloso, del que dio cuenta nuestra chabuca granda, del que se fijó muy, muy fuertemente como había cambiado su caminar en nuestro queridísimo Perú. Y usted lo cantó con una propiedad increíble. Gracias, Julia. Ahora le hace una versión distinta. Aparte, cuéntanos de la versión que le vas a hacer. Es una versión más suave, más cariñosa, en fin, ¿no? La otra más agresiva. Más live como usted, señora. Min Laila, me dedica siempre regia, siempre bonita. De verdad, Edith, este es el homenaje que todas tus compañeras y la asociación de criadores de caballo de paso peruano, con Jorge Vince, de mala, ¿no? De mala. Jorge Vince, es el vicepresidente de Icocor Bulú, el presidente. Ambos el agradecimiento también, porque son entrañables los dos. Jorgito Vince, tremendo cardiólogo peruano. Es, este, te voy a decirlo públicamente, Jorge, eres mi amor imposible. Tú voy a ser, la vida es así. Grande cubrimiento. Grande cubrimiento. Gran relación el día de hoy. Te quiero, Carmencita. Más vale compartir antes que perder. Te adoro, Carmen. Ha sido maravilloso conocer a esta pareja singular, amorosísima. Y esta tarde vamos a invitar a nuestra Edica para que nos haga ese José Antonio como ella solo sabe hacerlo. Con todo el amor del mundo, Edith. Eso es. Así. Tom, 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 Tom. Ya, ja. ¡Venga! Por una vereda viene Cabal canto José Antonio Se viene desde Barranco A ver la flor de Amangáez En un berber criollo Varo largo del camino Con jípica papayuelo Y poncho blanco de vino Mientras corre la mañana Sus recuerdos juguetea Y con alegre retroso El caballo pajarea Final caroate julio Le besa las dos mejillas Y cuatro cascos Cantando patatino De Amangáez Que hermoso desvicharán Con elegante y garboso Sujeta la fina rienda de seda Que es blanca y roja Que dulce gobierna el torero Con solo cinta de seda Con solo cinta de seda Cantar un quiebro gracioso Al criollido Con solo cinta de seda Y no perefino Pero no perefino ¡Berfino! 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 Llano gateado, siente como le quitaste, durezas del perepere, que allá en su tierra de origen, arenas que hacen daño, fina cadencia en el ámbito, brillándese de las querines, y el nervio tierno y alerta para él, desejo del agua. Ya levanta las manos para luchar con la arena, quedó plasmado en el tiempo son tarde, paso peruano hermoso, es mi chalán, buen elegante y garboso, sujeta la fina rienda de seda que es, blanca y ropa que dulce, gobierna el freno con su losita de seda, al dar un quiebro gracioso al criollo beneficio. José Antonio, José Antonio, ¿por qué me dejaste aquí? Cuando te vuelvo a encontrar, que sea júnero, me acurrucaría a tu espalda, bajo tu tocho de lino, y en la cita del sombrero quiero ver, los amantes que recogar, para ti cuando la cruz me lleves de cedo sueño, los grados de tu caballo de paso, aquel del paso peru a yo. ¡Lindo Edic Bar! Lo máximo, lo máximo. Se me ponen mis ojitos brillosos cuando te escucho cantar también, Edic. Te amamos con toda, con toda el alma, de verdad. Eres para nosotros nuestro mejor referente de la música peruana, de profesionalismo, puntualidad, como usted viene siempre, maestra. Es grandioso verla. Gracias, Bartola. Te quiero muchísimo. Muchísimas gracias, Edic. ¡Vamos con Yuli Freun! ¡Vamos con Yuli Freun! Te crié de ese potrillo y vi tus brincos primeros que paseaba del cabestro Y aún no lucías apego, pero ahora derrochar tu elegante y bello andar Y ese hermoso balancear que adornas con arboleos Me hace sentir orgulloso de ser chuchalar y dueño Me parece que hace un sueño, mente vibrante y fogoso Que te pongas a bailar, las marineras de ensueño Que con trabajo y empeño hemos logrado a la par Que bonito es verte andar con tu elegante braseo Que los sones de una banda te obligan siempre a bailar Y así cumples mi deseo de haber podido mostrar Y así cumples mi deseo de haber querido mostrar A mí he creído que quiero y a quien le quise cantar Y así cumples mi deseo de haber queridoopedstanding Te crié desde potrillo y vi tus brincos primeros Te paseaba del cabestro y aún no lucías apego Pero ahora derrochar tu elegante y bello andar Y ese hermoso balancear que adorna con arboleos Te hace sentir orgulloso de ser tu charanidueño Me parece casi un sueño verde vibrante y fogoso Que te pongas a bailar las marineras del sueño Que con trabajo y empeño hemos logrado al amar Que bonito es verte andar con tu elegante braseo Que los soles de una banda te obligan siempre a bailar Y así cumples mi deseo de haber podido mostrar A mí he creído que quiero y a quién le quise cantar Que bonito es verte andar con tu elegante braseo Que los soles de una banda te obligan siempre a bailar Y así cumples mi deseo de haber podido mostrar A mí he creído que quiero y a quién le quise cantar A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a quién le quise cantar Hoy te canto para ti, hoy te canto A quién le quise cantar Toma, toma, toma A quién le quise cantar A quién le quise cantar Toma Chicas, bonitas. Hemos venido bien combinadas. Bien coquetas, bien coquetas. Así que muchísimas gracias. Nos quedamos con Yuli, que va a hacernos otro tema con Lucita Avilés. ¡Vamos ahí! ¡Regresamos!